La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tabasco entregó los primeros 88 créditos del programa Ban Mujer 2022 por un total de 4 millones en beneficio de empresarias tabasqueñas. El titular de la dependencia, Federico García Malitz, quien encabezó el evento, detalló que los giros de las empresas beneficiadas van desde veterinarias, farmacias, venta e instalación de paneles solares, hasta tiendas de abarrotes de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Emiliano Zapata, Nacajuca y Centro. El funcionario estatal explicó que Ban Mujer es un crédito para impulsar a las empresarias tabasqueñas con una tasa de interés muy baja, por lo que recalcó que es de las más bajas en el sector financiero. Asimismo, invitó a todos los emprendedores y empresarios a aprovechar los programas y convocatorias que ofrece la CEDED para potencializar sus negocios. El programa Ban Mujer ha beneficiado a 336 empresas tabasqueñas con créditos por un total de 18 millones de pesos. La convocatoria continúa abierta y el registro se realiza a través de la plataforma de la dependencia. Noticias TVT.